Ahora en otra información, el doctor Manuel Valdizón visitó la comunidad de Socollón, Altavera Paz. Por eso hoy le digo a Socollón, después de haber transitado esa carretera que nos trajo hasta este punto, de 20 kilómetros en mal estado, y vamos a generar las condiciones para que existan también proyectos de desarrollo agrícola. Este 6 de septiembre les quiero pedir a cada uno de ustedes que animen y que le digan a sus amigos y amigas y vayamos pueblo juntos a votar este 6 de septiembre. Él puede sacar adelante a Guatemala, a nuestro país, no solo promesas, sino que él lo ha demostrado con hechos. Primero le estamos pidiendo a Dios que Dios le permita llegar a la presidencia, porque queremos un hombre de valor, un hombre que trabaje, un hombre que nos cumpla, que no nos mienta. Y el doctor Valdizón es un hombre bien estudiado.